No hay comparación, era maravillosa, buena, amorosa, amada a sus hijos, amada a sus hijos. Solo tenía un niño, pero ella creía que todos sus sobrinos eran sus hijos. Ella los incluyó a la iglesia, los llevaba a misa todos los domingos. Ella escribió en la tele, en Facebook, en parterías, me estaban ahorrando currículas. Y ella me dijo aprovechando que no hay catequésis, voy a ir a dejar mi currícula. Nosotros no sabemos quién le quitó la vida, por ahí está un dios que él sabe. Nosotros realmente no sabemos, nunca nos comentó ella que tuviera amenazas. Pero ahí está un dios que él va a hacer justicia y su vida. Su muerte no quedará ahí.